Música Amigas y amigos, nuevamente aquí estamos con otra compra más Para todas las que quieran saber y todos los nuevos y nuevas que están llegando aquí al canal Porque a diario me está llegando gente nueva, personas que solamente miraron un video Y miraron el número de teléfono y me están hablando Recuerden, si ustedes están aquí para hacer negocio o quieren que alguien les haga una compra aquí en Estados Unidos Váyanse inmediatamente al WhatsApp y búsquenme si son de México 001-623-332-9674 por el WhatsApp Se pueden comunicar conmigo Siempre les mando un audio de voz para que ustedes sepan que soy yo Y luego también pues porque se me hace más fácil Porque estos deditos no son buenos para mandar mensajes Así que prefiero mejor los mensajes de voz Que también les conviene a ustedes, ¿no? Para que sepan que sí soy yo Pero mis amigas, toda esta mercancía puede ser de ustedes Si la dueña se la regala, ¿no? No se crean, toda esta mercancía puede ser de ustedes Si me buscan por ahí y hacemos cita y nos vamos de compras Recuerden, lo que les estoy enseñando ahorita no está de venta Ya le pertenece a alguien y así les puede pertenecer a ustedes Si ustedes me buscan y nos vamos de compras Empecemos con la compra de este día Esta compra fue hecha en dos secciones Ella hizo, parece que la primera vez hizo como una hora Pero noto que a ella le gusta mirar bien Y poderse tomar su tiempo Pues se toma su tiempo mirando las cositas Que hay clientes que les encanta hacer ese tipo de cosas Así que esta comprita es un poquito diferente Creo que es una compra más o menos personal Enseguida volvimos y compramos más para, creo que su cuñada Parece que me dijo Pero bueno, aquí vamos Saludos a la cuñada que nos fuimos de compras para ti Así que mis amigas, miren Estas cuatro cosas que les voy a enseñar al principio Son por pieza Ok, eran cosas que ella la verdad quería encontrar y llevarse Así que encontramos esto Ya voy a empezar Encontramos estos perfumitos de Princess Por solamente 10 dólares cada uno No sé si serán para su nena o para quien Pero ella los quería También un cinto Que este era el que quería ella Café, no café, ¿cómo se llama? Como grisecito con blanco Vean, este es de 17 dolaritos Y este lo agarramos en la Burlington Fue donde lo vine encontrando, vean Así es el cinto Así que este también fue por pieza El plan era encontrar una mochila Maiko Kors Pero al final vinimos agarrando esta Guess Que también está preciosa Esta, mis amigas, está por el bajo precio De 40 dólares Vean nada más Así que una bella mochila para ella Y si oyen algo medio raro acá Es mi computadora Les estoy tratando de descargar un video Pero el internet está horrendo No me está permitiendo descargarlo rápidamente Así que el video va a estar un poquito tarde Creo 8 dólares por esta pulserita Yes Como las que se han llevado muchísimas de ustedes Tienen parece que una lid Ah no Como una colgación Un colgajincito Tiene varias cositas colgadas Y luego esta Tiene una cruz Tiene un corazón Una ala de ángel Y Es de 9 dólares Vean que bonita La ala El ángel La ala Mis amigas Ando cansada ya Si empiezo a decir cosas aquí Ignorenme Ando media cansadita Pero ni modo Un under armor Este En cuanto termine de grabar este video Yo creo que ya me voy a dormir 17 dólares por este Es para su bebecito Muy preciosos los pantaloncitos Como les digo Creo que esta es compra personal Porque miro muchas cositas Así como para ellos 11 dólares por esta Y es marca Ah Eyesawd Que también está muy preciosa Es muy buena la marca Nautica En blanco Vean Vean Nada más Esta es de A 20 dólares Y es así Sigo agarrando la pijamita Hay una pijama ahí Que les voy a enseñar Pero no encuentro el par Aquí está este Vean Es una blusita de bebé O de niñita Bebé Digo por mi chiclecito 7 dólares por esta Pero trae también Su amarradita Para el cabello Está bellísima ¿Verdad? Que curiositas Qué hermosas Para las princesas Aquí están estos pantalones Estos son de 10 dólares Son marca Puma Y esa sí Tiene ahí el Puma El logo de Puma A mí me encanta esta marca también Y son así Y luego está Este pantaloncito Vean Este es un Calvin Klein Por 10 dólares Vean Es así Precioso Para la princesa Ah Acá trae sus letritas De Calvin Vean nada más Qué guapa Se va a mirar La princesita Con este Una camiseta Calvin Klein También por 8 dólares Para el principito De la casa Blusitas Para ella Esta Miren qué bonita Esta es Ann Klein De seguro Sí Y es de 11 dólares Me encanta El corte este Por eso es que la reconocí Luego luego Porque Estas siempre me han gustado Una Champion Para niñito También Por 9 dólares Vámonos rapidito Ok Porque Hay bastante Cositas Que enseñarles Aquí está una Michael Kors Vean Por 20 dólares Para ella Estoy echándole Lo ojito Acá al video Porque quiero Subírselo Lo más rápido Posible A ver Unas Estos son Ah Qué marca es Es Levi's Por 12 dólares Y así Y así se tienen Que mirar De preciosos Miren nada más Y así son De la parte De abajo Otra blusita Como pueden ver Estas son Muchas blusitas Y son blusitas Que no son De marca Pero están Preciosas 12 dólares Por esta Y así Es de la parte De atrás Diferente Este Es Creo que Ahora sí Ya encontré Sí Ahora sí Ya puedo agarrar La parte Debajo De la pijama Que es Esta Vean Esta es Laura Ashley El chorecito Así es Y luego La parte De arriba Es así Suavecita La tela Por solamente 13 dólares Dejen La mantengo Junta Toda Vean Esta también Miren Nada más Qué bonita Qué preciosura De blusa Esta Dónde Está La etiqueta Creo que Se le ha de haber Caído la etiqueta A ver si Ahorita La encontramos Por ahí Casi siempre Por ahí Sale Creo que Aquí está Esta Es Navy Sí Esta es De 15 dólares Como les digo Muchas veces Al tiempo De que nos Ayudan Se les caen Las etiquetas Esta tiene Como la manguita A bombachadita Vean Y esta también Es Anne Klein Por solamente 10 dólares Aquí Está Esta Pijamita Esta Es De Qué marca Daisy Fuentes Vean Así es Y Llega Abajito De la rodilla Me imagino Solo que Esta es Muy alta 10 dólares Por esta También tela Muy fresquecita Otra camisa Para el marido A lo mejor O alguien Así Esta Es de 15 Dolaritos Y esta es Marca Benhausen Así es Con su Cuellito Luego está Esta Que también Creo que Es para El Una Under Armour En azul Por 13 Dolaritos Y así se mira Nada más Fresca Tela Súper fresca Una Michael Kors Para ella Esta Esta es De 20 Dolaritos Una Blusita Miren esta Qué preciosura Esta es una Tommy Hill Figure Pero es así Como de encaje De la parte De enfrente Y luego Regular De la parte De atrás Me encanta El cuellito Esta está Por 15 Dolaritos Vean Qué belleza Se agarraron Por tan bajo Precio Y es mercancía Que les va a durar Bastante Vean esta Carl Langerfell Es así Esta ya se sabe A ver De cuánto es el precio 17 dólares Todas las Blusitas De ella Son aproximadamente 17 dólares Esta Es De Fashion Y miren Qué bonito Esta es De solamente 8 Dolaritos Tan bella Me encanta El color Unos pantaloncitos Para la princesa DKNY Como pueden Ver muchas Cosas de marca Para los niños 10 dólares Por esta O por estos Hay veces Que a los chiquillos Los cargamos Más de marca Que a nosotros ¿Verdad? Vean esta Qué bonita De labiecitos Y esta No es de Marca reconocida Pero es de 6 dólares Miren ahí Su moñito Otra Blusita Esta también Me encantó Calvin En rojo Que dice Calvin Jeans Este Está Por 13 dólares Y es así Otra Pero miren Qué bonita Miren Miren nada más El detalle Tan precioso De la blusa 11 dólares Por esta Y es así Y trae su etiqueta Adentro todavía Aquí está Aquí está Aquí está Otra Este es un set De blusitas Trae sus Brochecitos Para el cabello Estas están Por 8 dólares Solamente Y son Dos Qué preciosuras La verdad Para traerlas Bellísimas A las princesas Un suéter Este Este es Este es Tommy Hilfiger Como pueden mirar Aquí los colores Lo delatan Y este Mis amigas Está Por 25 dólares es así nada más abierto de la parte de enfrente no tiene botones no tiene nada simplemente un suéter y se siente como que está súper cómodo eh llevamos toallas de las que ustedes ya saben por cuánto creen 10.99 este es una lacoste en rosadito o es más como un fuchsia verdad aquí están estos zapatitos por 23 dólares son a k-swiss vean nada más qué belleza de zapatos qué preciosuras una bolsita en klein porque la verdad no encontrábamos bolsitas por ninguna parte 17 dólares por esta otra en klein 19 dólares por esta creo que hay blusitas que le van a quedar muy bien a esta bolsita aquí está estas unas sábanas lacoste miren nada más con su cocodrilito también ahí estas son de 30 dólares y al parecer no le miro pero es todo el set de sábanas ok se están llevando de todas mis amiguitas se me caen los perfumes este guía es de 20 dólares por cuántos mililitros 75 mililitros este de elizabeth arden este es de 20 dólares por 125 mililitros una obsesión de calvin klein 100 mililitros un náutica para hombre miren 20 dólares por 100 mililitros una carterita tommy hope figure que es así esta es de 17 dólares con su cierre en la parte trasera otra cartera también hasta no está cerrada bien es idéntica a la otra también por el mismo precio 17 dólares de botoncito unos lentes estos son la verdad ni voy a intentar decirles el nombre porque la verdad 60 dólares por estos y son marca ella sí la reconoció en no no la puede no la puedo pronunciar la verdad son su su ross que su ross que miren así no sé si le alcanzan a mirar la marca y pero qué belleza de lentes vean nada más estos así que así que ahí van el precio se le salió de ahí pero ahí va pegado aquí están otros estos son unos tenis riba de niño por 20 dólares otra toalla la cost pero esta es en gris ahí va ya saben ustedes ya las conocen aquí súper reconocidas en este canal aquí está otra idéntica también la cost por 11 dólares 10.99 pues vean vean lo que se llevó miren nada más qué belleza esta le hubieran sacado un ojo de la cara en la tommy pero se la llevó por solamente 70 dólares me gustaría saber original a cuánto estaba aquí tiene el precio original 148 dólares vean pero está bellísima a mí me encantó desde que la mire se me hizo muy bonita yo no sabía que ella le había gustado hasta que de repente me dijo regrésate quiero una bolsita que mire y le dije ya sé cuál porque yo también le eché el ojo una cosmetiquera esta es náutica por 11 dolaritos de 2 unos guaraches vean son como de plataforma así son marca Madden Girl por solamente 20 dolaritos ahí está y miren como color nude están bellos casi me tengo que aventar a la caja para sacar y como son cajas grandes 14 dólares por estos tenía mucho que no hacía compras grandes así siempre ya eran cajitas súper pequeñas aquí está esta Calvin Klein esta es de 40 dólares y es nada más así una carterita o una bolsita pequeñita cross body aquí está nada más que ya ven que yo le desato las correas en veces para metérsela adentro y que no maltraten otra mercancía aquí está también esta belleza miren las cómo son las manguitas preciosas por solamente 20 dólares vean este es un set de niña por 13 dólares de Jessica Simpson en tamaño 12 otro set en tamaño 4 por 11 dolaritos y así es una blusita para ella miren qué belleza así es esta esta es de 12 dólares también una Michael Kors vean de 20 dolaritos un suéter originalmente andábamos buscando un Calvin Klein no un Michael Kors que habían mirado con la MK de este color no sé si se acuerdan pero como no encontramos pues nos llevamos aunque sea un Tommy por 25 dólares y es así con cierre toda la parte de enfrente esta está bella me encantó miren nada más rojo prendido así son las manguitas esta es de 12 dólares me encanta este color la verdad ya me lo acabamos esta es otra que también el color está bellísimo miren la manguita bombachadita y como tiene su cuello ahí qué preciosa ropa por solamente 9 dólares esta es otra de ellas vean así es y así es de la parte de enfrente la manguita igual el mismo estilo por solamente 10 dólares y todo esto no es de marca ok reconocida reconocida amiguita siempre decía no es de marca pero sí es cierto no es de marca reconocida aquí está este set de aretitos y pollercito este está por 45 dólares estos ya los han mirado varias veces que se los enseño en videos dejen los saco de la bolsa para que no esté haciendo tanto ruido este es un burberry de mujer por 40 dólares y son 100 mililitros y luego un michael kors jazmín dice glam jazmín por 20 dólares y estos son 30 mililitros mis ojitos tengo que hacerles así para poder mirar bien otro esta es una puma camisa puma por 8 dólares para el niñito hijito este es un juicy couture de 15 mililitros y es de 10 dólares vean otro set aquí está este es lucky y ya se me está cayendo la baba creo que 7 dólares por este creo que tengo sed mi palada está tratando de hacerme sobrevivir haciendo más baba para así que refrescarme la boca ya me lo acabamos un set de calzones o un puño de calzones por 18 dólares los primeros tomis que encuentro desde hace tanto tiempo no sé qué está pasando les digo que estamos ocupamos calzones tomis la verdad aquí está otra en rojo con la manguita también esta es de 11 dólares vean esta son unos calzoncitos así para apretar la pancita por 13 dólares vean y luego nos llevamos otras como ven más toallas lacoste el otro día una amiguita se llevó un puño de estas y me dice que ya las tenía vendidas ya las había vendido todas vean otra en azul y luego otra en blanco super buenísimas de estas toallas vean nada más todas les digo que cada una de las compras que he hecho siempre tienen que llevar toallas lacoste es algo que casi todos todos están llevando miren esta es de 3 dólares que preciosura buenísimas buenísimas toallas Calvin Klein por 19 dólares que belleza verdad otra otra así es con encaje esta es de 12 dólares ya mirito son como 3 piecitas más lo que nos queda y a buena hora porque ya viene mi esposo de regreso ya es como la una de la mañana aquí vean 10 dólares por esta miren que bonita miren la manga creo que ya llegó ahí oigo la camioneta vean esta otra es también una Carl Langerfield y con brillitos por 17 dólares como ya saben aquí verdad y en la última pieza o la última se me cayó la caja este es un set de 3 una camiseta este es Carter por 12 ah no 12 dólares si y trae su camiseta así su suetercito y sus pantaloncitos bueno mis amigas ya me voy que ya llegó el señor de la casa y no lo he mirado como en 8 horas o 9 horas así que tengo ganas de verlo lo bueno que acabé de grabarle los videos antes de que llegaran porque llega ese hombre y se hace un desastre en la casa la bladela la gritadera y pues ya no puedo trabajar los quiero mucho los miro hasta la próxima que el eterno me las bendiga espero que te haya gustado tu comprita mi amiguita déjame saber si te encantó y pues las miro pronto besitos a todos si quieren ir de compras conmigo recuerden 623-332-9674 adios y mis amigas la última cosa y hasta me había cambiado miren es una cosmetiquera y esta es así y es de de gente que ya había quitado el tripié y todo no me acuerdo pero no traí el precio así que esta cosmetiquera también es parte de la compra 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 de la compra